¿Cómo te va, Carlín? Saluda a toda la audiencia en el día de José de San Martín, cuando conmemoramos el pase a la inmortalidad. El nuevo aniversario. El nuevo aniversario, pero va a ser un infierno Buenos Aires, te digo, ¿no? Va a haber marchas en muchos lugares, no solamente en Buenos Aires, pero la ciudad de Buenos Aires va a ser un verdadero infierno. Ya desde temprano estaban organizándose, había muchísima gente en la calle 9 de Julio también, marcha Camionero, marcha la CGT, marcha en las organizaciones sociales, marchan los partidos de izquierda, puede llegar a haber, a ver, porque son objetivos totalmente distintos, ¿no? De lo de la CGT y Camionero, uno no termina de definir si a favor o en contra del gobierno, porque marchan, pero bueno, apuntan a que todo el problema inflacionario es producto de los formadores de precios, entonces es tan difuso el límite entre esto que no se sabe bien ni por qué marchan. Que acá inclusive está la fuerte crítica que hacen los sectores piqueteros, que se terminan siendo funcionales al gobierno. Bueno, la realidad es que van a ir por lugares distintos también, van a estar más en la zona céntrica, los piqueteros van directamente a Plaza de Mayo, hay inclusive algunos comentarios, espero que no se terminen cruzando, dicen algunos, por la problemática que se puede dar entre la CGT oficialista y los grupos de izquierda, por sobre todas las cosas. Así que bueno, esperemos que sea un día, va a ser complicado, pero que sea sin violencia, creo que esto es absolutamente clave. ¿Esta marcha es en todo el país o solamente en Buenos Aires? No, están convocando para todo el país, pero no se sabe qué es lo que va a pasar. En Jujuy adhiere, la CGT Jujuy adhiere, o sea que seguramente acá también van a marchar. Es más, por ejemplo, bancarios adhiere y hoy a las 11 de la mañana cortan, pero no se sabe qué va a hacer bancario Jujuy. Sí se sabe que a nivel nacional invitan, hay que ver qué hace cada jurisdicción. En Buenos Aires van a asistir, lo dijo Sergio Palazzo, y no van a trabajar. Hoy no va a haber banco en Buenos Aires, por ejemplo. Forma parte de este esquema de protesta que está planteado. El tema Milagro Salas ha tenido, bueno, empiezan a aparecer cosas nuevas y hay algunos detalles nuevos. Ayer se conoció en el programa de Sin Límite, cuando estábamos entrevistándolo al doctor Lelo. Bueno, tomé conocimiento de este nuevo juicio que va a tener que enfrentar Milagro Salas que arranca ahora el día de mañana. Que el juicio tiene que ver con, a ver, la gente debe recordar cuando fue esta famosa balacera de Azopardo donde tirotearon al Beto Cardoso y terminaron hiriendo a una criatura sobrina del Beto Cardoso, que gracias a Dios está bien. Bueno, ese juicio Milagro Salas había quedado libre en ese juicio, pero había sido sobreseída. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En ese mismo juicio se abrió una nueva instancia que tenía que ver con el robo del expediente en tribunales, que lo había sustraído un empleado de tribunales. La investigación llevó adelante a la acusación concreta contra Alberto Bellido, abogado de Milagro Salas, y contra Milagro Salas como ser la indigadora y la que pagó para que esto suceda. Bueno, ese juicio es el juicio que arranca mañana. En el otro caso fue sobreseída por prescripción, pero acá no puede prescribir, dicen, porque como el funcionario judicial todavía sigue en funciones, no hay prescripción. Así que mañana arranca un juicio de eso donde dice que las pruebas son contundentes y donde podría haber una nueva condena para Milagro Salas en este tema. Pero bueno, reitero, mañana es juicio oral y público por este tema. Ayer también se conoció la identidad, la supuesta identidad de este segundo testigo, que sería el chofer de Milagro Salas de 15 años, porque a ver, ¿qué dice? De 15 años. Hace 15 años el chofer, hace 15 años. Tiene 44 años de edad, sería peruano. Bueno, si con estos datos, digamos, yo no lo conozco, no sé ni idea quién es, porque no sabía ni quién era el chofer de ella, pero con todos estos datos, más vale que todo el entorno sabe perfectamente de quién habla. Se habla de un nombre de Pedro. Bueno, la realidad es que se empieza a confirmar la existencia de 27 inmuebles, que son las que se tienen que investigar. Habló este chofer de haber traído una cifra cercana a los 5 millones de pesos en la época de campaña para la campaña de Scioli a Jujuy. Y bueno, agregaron datos de cuentas, dice, en el banco Credicob, el supuesto chofer este tendría la documentación correspondiente. Ayer, en horas de la tarde, desde el mediodía en adelante, declaró tanto esta persona como Mirta Guerrero, volvieron a declarar ante el fiscal Diego Funes. En una causa que recién empieza. O sea, la realidad es que todos estos incidentes nuevos, es una causa que recién empieza, que ni siquiera está definido si va a formar parte de la causa de lavado ya existente, que hoy la tiene para su resolución el doctor Nino Fernández, o si va a formar una causa nueva de lavado. No se sabe ni esto siquiera. O sea, esto recién está comenzando. Lo que pasa es que la cantidad de información que apareció, la fuerza de esa información, porque estamos hablando de que aparecieron más de dos docenas de propiedades nuevas, de vehículos, de plata, de viajes donde cada uno llevaba 10.000 dólares, viajaban en primera al Vaticano 16 personas. O sea, estamos... Inclusive, ese festival que se hizo en diciembre del año 2011, se rifaron 20 autos, también está dentro del marco de lavado, porque ¿de dónde una organización va a sacar plata, no es cierto, para comprar 20 autos? No viene de qué partida presupuestaria, si no es plata que se ha desviado de los fines a los cuales venía. Bueno, todo esto está en el marco de una investigación fuerte, digamos. Y se agregó ahora que el Consejo de la Mujer en Jujuy ha presentado ya una denuncia contra Milagro Sala por violencia, producto de las declaraciones de Shakira, que era habitual que pongan una manta encima, que te golpeen y que esto pasaba con otras mujeres. Bueno, se ha abierto una causa con esto, donde dicen que ya hubo otras mujeres que hablaron para denunciar, y que estaría abriéndose una causa nueva por este tema de violencia. Esto es respecto a lo que, bueno, tuvo conmocionado todo el día lunes, apareció el domingo en la noche las declaraciones, y que yo creo que la espuma ahora va a empezar a bajar, ahora tiene que actuar la justicia. No creo que estemos todo el día hablando de este tema, salvo la aparición de algún incidente nuevo que tenga la... Y sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Claro, es que, a ver, es un mes de agosto, Carlin, si uno se pone a analizar para el kirchnerismo el mes de agosto, en el tema de la causa vialidad, con las siete audiencias ya que hubo de alegatos, y la cantidad de información que salió, más esto ahora es muy... Ha sido un mes de agosto muy, muy complejo, o sea, con muchas pruebas contundentes, con muchas acciones nuevas, que me parece que lo tiene shockeado al kirchnerismo, fíjate que no hay respuesta, ¿no es cierto? O sea, está todo callado, no hay... Anoche yo escuché que había una posible división con Massa candidato a presidente también, ¿no? Y puede ser, políticamente empieza... A ver, si Massa le va bien, va a ser candidato a presidente, no tenga ninguna duda. Si a Massa le va mal, creo que va a implosionar fuerte el frente de todos, o sea, esto creo que está claro. Pero si a Massa le va bien, Carlin, yo creo que es una cosa que se cae maduro, parece que va a ser así. Ayer también se anunció el tema de la segmentación tarifaria, no lo vamos a explicar acá, porque es demasiado confuso el tema, pero arranca una nueva era. O sea, nos hemos mal acostumbrado durante 20 años a los servicios gratuitos. Digo servicios gratuitos en la forma de expresarnos, no son gratuitos. Pasa que nos hemos acostumbrado a que no tenemos una verdadera noción de lo que cuesta la prestación de un servicio de energía. Si vos te empezás a analizar en los países vecinos, lo que sale en Uruguay, lo que sale en Brasil, lo que sale en Europa, lo que se está viviendo ahora, porque se está viviendo un momento de crisis con la energía en el mundo entero, te vas a dar cuenta que acá no valorizamos este tema. Y ahora lo vamos a empezar a valorizar, porque viene un aumento muy fuerte, va a ser muy fuerte, que llega en un momento, el menos adecuado si te pones a ver, porque estamos con picos de inflación, estamos todos hablando, el mal humor social que hay respecto a la inflación es tremendamente grande, y llega en este momento, o sea, se debe hacer, digo yo, en el peor momento. No solamente por el pico de inflación y por el mal humor social, por la imagen que están teniendo hoy las autoridades, es el momento de peor imagen, tanto de Cristina como de Alberto Fernández, Alberto Fernández que está prácticamente recluido, ha pasado un segundo plano totalmente, entonces llega en un momento que lo encuentra el gobierno políticamente muy golpeado, es el peor momento para plantear esto, pero no hay otra, o sea, ha llegado un momento de pagar las consecuencias de años de no haber hecho los ajustes o lo que se tenía que hacer en este tema, y hoy, bueno, está planteado acá. Ayer ha sido presentado, y vamos a ver cuando empecemos a tomar contacto con la realidad. Te cuento algo que, el tema de tarifas diferenciales, cuando se reunieron los vicegobernadores del NOANEA acá en Jujuy, el jefe de gabinete, Juan Manzur, habló de una tarifa diferencial para el NOANEA, anunció esto, ¿sí? Y fue tapa de muchos diarios, yo personalmente había manifestado en esta columna que dudaba mucho de esto, en este momento que está metiendo semejante ajuste, hablar de tarifa diferencial. Bueno, ayer se definió este tema, ayer se conoció de qué estaba hablando Juan Manzur, ¿por qué? Porque dentro de los anuncios se anunció que el límite de 400 kilovat hora que hay para empezar a pagar una tarifa diferencial, una tarifa mucho más cara, en la zona del NEA, no del NOA, va a ser 550. O sea, esto es lo que se anunció. Bueno, hay reunión de gobernadores, NOANEA en La Plata el día viernes, estaban ellos armando, hoy lo dice el periodista Guaysol del diario La Gaceta, es de que Jaldo declaró de que estaban armando un proyecto para que el NOANEA tenga este límite de 550, teniendo en cuenta que en el verano, sobre todo Tucumán, Santiago, tienen calores de 40 grados. Pero bueno, solamente ha sido para el NEA. ¿Por qué esta diferenciación, Carlin? Porque el NEA no tiene gas natural. O sea, el 550 es para aquellos sectores que no tengan gas natural. Yo lo había interpretado que si soy de Tucumán y no tengo gas natural, también me corresponde este tipo de diferenciación. No, ha sido solamente para el NEA. De toda manera, todo lo que estamos hablando acá es una apreciación en función de lo que hemos escuchado ayer en una conferencia de prensa. La realidad es que todavía la norma que dice esto no está. No está publicada. En el boletín oficial no está la segmentación tarifaria. O sea, acá la realidad lo que falta es la publicación de la segmentación tarifaria, seguramente los especialistas de esto lo analizarán, lo van a desmenuzar y vamos a estar hablando con mayor propiedad nosotros también en los próximos días. Hoy esto es lo que hay. Para el NOA no hay tarifa diferencial. Va a generar algún tipo de bronca. Yo no creo que la haya. Y si los 550 son para todo el mundo que no tenga gas natural en NOA NEA o solamente es para el NEA y es para todo en particular, tengas o no tengas gas. Esto no está definido. Hay que esperar la reglamentación. Ahí vamos a saber con mucho más claridad. Ayer se reunió el secretario de Agricultura, Bahillo, con los sectores técnicos de la mesa de enlace. No con los dirigentes de la mesa de enlace. Con los técnicos. No hubo ninguna medida concreta. Según las expresiones no se avanzó en nada. Si uno lo ve, lo escucha los sectores técnicos de agricultura. Dice que fue una reunión muy positiva, como se dice siempre. Sentamos algunas bases, quedamos en volver a juntarnos. Si uno escucha a los técnicos de agricultura, se fueron con bastante desilusión. Pensaban en encontrar algo más concreto. No se logró avanzar ni en el tema soja, ni en el tema de exportación del cereal, ni en el carne vacuna. No se avanzó mucho en la palabra. No hay ninguna concreción. Ahora, yo quiero ser claro en algo. Porque hay una violencia creciente muy fuerte, muy complicada, que se está dando en distintos aspectos. Y por ahí la gente... A ver, es normal hoy decir que el campo está sentado arriba de los silobolses, no quiere exportar nada y no quiere vender. Y esto no es así. El campo en agosto ha vendido 1.400 millones de dólares en lo que va de agosto. Si vos lo comparás a esto con el mes de julio, hay solamente 100 millones de diferencias. No es que el campo no esté vendiendo, porque tampoco le sobra plata al campo en el momento que está como para decir no vendo nada y de qué vivo y con qué pago los sueldos y con qué voy en el día a día. La realidad es que sí está liquidando. En el campo, en lo que va del año, ha liquidado 23.000 millones de dólares. Es récord histórico. Porque acá se ha generado un concepto, entonces después la gente sale, rompe silobolsa, hay una violencia creciente, se lo ve al trabajador del campo como si fuera un enemigo de la República y la realidad es que hoy está defendiendo con lo que puede su ingreso, pero está vendiendo a récord histórico y no es que le esté negando los dólares como se pretende decir. Cuidado con esto, hay que informar bien. Se calcula que va a llegar a 40.000 millones de dólares la venta del campo en este año. Va a ser un récord histórico. Entonces, no es lo que muchos están exponiendo, digamos, y están generando una creciente disconformidad con el campo que hay que tenerlo con mucho cuidado. Ayer, el gobierno de la provincia de Jujuy anunció el tema de la construcción de, bueno, la construcción de 400 viviendas se había firmado en el mes de febrero. Son las primeras, las primeras obras que recibe de nación la provincia de Jujuy. Le habían firmado un preconvenio de 1.300 y después en febrero de este año se firmaron las primeras, en abril de este año, perdón, las primeras 430. Bueno, ahora el gobierno habló, abrió la inscripción para estas 430 viviendas, que son en la zona del Gran Jujuy. Hablamos de San Salvador, Palparay, Yala, ¿sí? Estas primeras 430. La gente que estaba inscripta hasta julio tiene que entrar ahora a la web, hasta el 4 de septiembre tiene plazo para ratificar esto y llenar los formularios, a ver si entran en el sorteo, y a ver qué es lo que pasa. Pero reitero, son las primeras 430 viviendas que va a construir la provincia en el marco de esta gestión donde, bueno, hasta ahora no había podido avanzar con absolutamente nada. Ayer siguió el tema del juicio de vialidad. Sergio Mola y Diego Luciani, por un lado, lo desvincularon completamente los ex jefes de gabinete. Acá estamos hablando del propio Alberto Fernández y de Sergio Massa, que fueron jefes de gabinete en esa época. Dicen que ya la obra pública llegaba definida y ellos no tenían ningún poder de decisión en el tema. Pero ayer se habló mucho de la sociedad existente con VAES, de los fondos que se desviaban a los hoteles, ¿no es cierto?, de Otesur y todos los hoteles que administraba Alto Valle, que era VAES, de los retornos que existían con este tema, de algunos chats con empresarios que, bueno, fueron dados a conocer acá, digamos. Fueron 10 horas donde marcó el fiscal cómo se desmantelaron los controles, cómo se hacían obras por afuera del presupuesto, o sea, se engañaba el propio Congreso de la Nación, había obras en Santa Cruz fuera del presupuesto, todo esto se agregó. Hay en este tema un crecimiento de una violencia muy grande. Ayer Roberto Navarro embistió fuertemente contra siete periodistas con nombre y apellido diciendo que son los que inventan todo, hay algo que hacer con ellos, no sé qué querrá hacer con ellos, que está mandando gente a qué, a atacarlo, a violentar. Me parece que hay un mensaje complicado. Hay un mensaje complicado también que surgió de Lacan por ayer. Hubo un paño gigante de Cristina Fernández de Kirchner. Dalbón lo tuiteó y lo sacó. No tenía prácticamente gente, el mismo Dalbón dice a la hora de votar van a ser muchísimos más, pero la gente dijo, bueno, va a estar en las urnas. Esto fue frente a Comodoro Pi con la Argentina, no se jode, decía, hay muchos sectores de esto que están convocando una violencia que tenemos que ser muy prudentes con este tema, muy, muy prudentes. Por eso te decía lo del campo también, yo creo que esto es lo peor que nos puede pasar. Ahora, ayer escuché también que hubo con el tema de la paritaria con los trabajadores rurales que sacaron un ajuste, tengo entendido. Con el tema de la paritaria de los trabajadores rurales. Sí. Es más, que le iban a dar tres bonos de 100.000 pesos. Claro, por esto, tres bonos de 100.000 pesos es lo que arregló la gente de Petroleros. Eso arregló la gente de YPF donde arreglaron un 80% y bonos de 100.000 pesos, sí, que fue el arreglo más importante. Claro, Petroleros, ¿no es cierto? O sea, hay gremios, los aceiteros también tienen arreglos más importantes que no son parámetros para el resto, digamos, ¿no? Pero no, no, Huatre, creo que ayer no, el tema del campo no, pero Petroleros es el de los, me has dicho bonos de 100.000 pesos, ahí me orienté. Perfecto, no, porque ayer también estaba escuchando que había una posibilidad de que los trabajadores rurales tengan la posibilidad de un aumento del 132%. Hoy están pidiendo, hoy están pidiendo todo ajustes de esto y gran parte de la marcha hoy y la bronca que hay de los sectores piqueteros tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque tanto Cristina Fernández de Kirchner en algún discurso y lo tomó Sergio Massa también, están hablando de incremento de suma fija. O sea, qué es lo que se pretende, dar una suma fija entonces que de repente que la inflación que va a ser un poco mayor se coma un poquitito el tema este del gasto. Por eso Massa le dijo por ejemplo a los ministros no van a gastar más del 62% que es lo que está puesto en el presupuesto que se aprobó por DNU pero Massa sabe que la inflación va a ser en el 90% entonces la recaudación va a crecer en el 90% y está pretendiendo hacer caja con eso. O sea, hoy el gran debate es eso, los sectores piqueteros, los sectores de izquierda les reclaman hoy al gobierno dicen no queremos, queremos paritaria libre no queremos suma fija es gran parte de lo que está acá. Y por último me voy con una parece un chiste es un chiste digamos buena noticia es un chiste pero a ver hay un ex precandidato a presidente digo precandidato porque era candidato a presidente en Brasil empezó ya la campaña el 2 de octubre se vota en Brasil y este precandidato que se llama Andrés Llanones se bajó arregló con Lula y hoy va dentro del paquete de Lula pero se bajó en su precandidatura ayer le hicieron un reportaje y le preguntaron quién era el presidente argentino y se quedó sorprendido lo miró y lo dijo medio preguntando Macron el presidente francés realmente te habla las claras pretendía ser presidente de Brasil y no sabe ni siquiera quién es el presidente argentino y lo que es peor lo confunde con Macron o sea no tiene claro absolutamente y eso pretende presidir un país realmente el grado de irresponsabilidad que existe en este tema es tremendo es tremendo realmente la verdad increíble parece un chiste la última ayer me la hicieron y me lo he de preguntarte Carlin buen día preguntarle al contador Shufi a cuánto va a estar el dólar a fin de año por favor qué sé yo no se sabe no tengo forma de saber mira si es por yo he tenido que comprar dólares ahora para primero para devolver amigos mi hijo está viviendo en Estados Unidos y he pedido dólares prestados si es por los momentos donde yo he comprado y he vendido dólares decirle que soy el peor de los informantes soy un desastre he comprado cuando estaba más caro y vendido cuando estaba más barato no soy un ejemplo para nadie no tengo idea nadie puede ser un abrazo muchas gracias escucha y mirá arriba Jujuy